regresamos a las diez y diecinueve desde ayer estamos sumamente preocupados por ya como Bocoleri un muchacho de veintiún años que se encontraba había pasado en las festividades de año nuevo lejos de Lima en Yauvios y lo que sabemos hasta el momento es que el primer día del año él se encontraba pescando y lamentablemente cae, cae él al río su familia está desde entonces emprendiendo en la búsqueda se necesitaba ayuda de un equipo especial porque claro no es una labor fácil él cae al río Cañete en Laraos Yauvios sabemos que efectivos de el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú ya se encuentra en el lugar ayudando a la búsqueda y la familia pide que ésta no cese porque ya han pasado dos días y el máximo temor de esta familia es que los esfuerzos por encontrar allá como eh cesen estamos con en Mario Casareto que es jefe departamental del cuerpo de bomberos de Lima y Callao el señor Casareto muy buenos días ¿Cómo está? Buenos días señorita. Cuéntenos por favor ¿Cuál es la situación actual de la búsqueda? Bueno el comandante general del cuerpo bomberos el comandante general Larry Lynch con el jefe territorial de Lima y Callao comandante Panizo están a cargo de las operaciones dirigiéndolas cuarenta y tres efectivos del cuerpo bomberos partieron el día de ayer hoy día ya se encuentran en Yauvios en coordinación con la familia y la gente de la compañía de bomberos de Cañete eh participan pues ya en los trabajos de la búsqueda y rescate eh esta es la unidad usar Perú eh del cuerpo bomberos la cuarta comandancia la quinta y la de la zona que es la veinticuatro comandancia Lima Sur prácticamente comprometidas en esta labor de búsqueda y rescate de la persona pues que se encuentra en estos momentos no a vida. ¿Y cuáles son las características del paraje? ¿Por qué se hace complicada la búsqueda? Bueno, es una situación agreste que tiende tiende a a tener que utilizar sodas, equipos de rescate para la seguridad, pues en este caso de los rescatistas. Es una situación complicada por por la zona y y bueno, la la verdad es que desde las más o menos aproximadamente seis de la mañana se ha iniciado la búsqueda y esperemos pues tener el éxito de poder encontrar al joven pues desaparecido. El joven, el señor Casareto, gracias por atender nuestra llamada, tiene veintidós años, está en estupendo estado físico, era un aficionado a la pesca y tenía una relación con la naturaleza bastante solvente. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad de este río en el que ha caído? ¿Es mediano, bajo o alto? No, definitivamente para alguien que conoce la zona, el río pues muchas veces traiciona y por más este especialista o o capacidades que tenga pues no puede luchar contra la naturaleza. Creo que ese es el tema aquí y lo que le ha jurado le ha jugado de repente un tema pues este adverso a alguien que conocía pues el lugar que era parte de la zona. Bueno, la situación de nosotros es servir a la sociedad. Vuelvo a reiterar, ya el comandante general está desde aquí con el apoyo de la intendencia de bomberos, viendo todo el tema logístico para el apoyo pues del personal que ha viajado allá. El grupo Usar Perú tiene la experiencia necesaria para poder lograr el objetivo que todos deseamos. Y sobre ese punto quería preguntarle, sé que hay entonces más de 40 efectivos en la zona, pero tienen todos los equipos, por ahí necesitan más ayuda, no sé, de la Policía Nacional, de la Marina, no sé, ¿alguna otra herramienta que pueda servir para la búsqueda? Todos estos tipos de emergencia son articulados. La Policía Nacional también es parte de este tema, el MINCA también ha desplegado sus efectivos. Creo que es una situación que ya todos hemos llegado a un punto en donde todos convergen a un mismo fin, ¿no? A solucionar la emergencia. Creo que por ahí no tenemos ningún inconveniente, el personal ha viajado debidamente equipado. Como reitero, tenemos el equipo de Usar del Cuerpo de Bomberos y el manejo pues de la comandancia comprometida directamente que es la 24 comandancia Lima Sur. Y para terminar, señor Casareto, porque el gran temor de la familia es que pasadas las horas los equipos que se encuentren en el lugar desistan de la búsqueda. ¿Esto podría suceder? No, no creo. Nosotros hemos sido predispuestos a, con el apoyo logístico hasta el día domingo, de continuar la búsqueda, vamos a seguir pues a través de la Intendencia Nacional de Bomberos requiriendo pues el tema de alimentación y refrigir el personal para que se continúe con la búsqueda. Yo creo que es el compromiso de nuestro comandante general, ¿no? Sí, doctor Huerta. Sí, quería preguntarle al comandante Casareto, buenos días. RPP Noticias, comandante, se escucha muchísimo en esa zona. ¿Qué cosa le podemos pedir a los oyentes de RPP Noticias que viven en esa zona que pueden hacer para colaborar en encontrar a la persona desaparecida? Sí, al mismo día de ayer vi a una institución llamada 4x4, ya se hizo presente en el lugar, otra persona hizo un depósito en efectivo para que se comprara en el camino víveres. Sí se está recibiendo la ayuda, doctor, y bueno, los bomberos estamos como en todo incendio, están en los vecinos, se sacan un vaso de limonada, otros se extraen algo para sopesar, pues, la emergencia cuando transcurren varias horas de trabajo. Yo creo que la comunidad tiene un tema leal con los bomberos, siempre hemos sido atendidos por ellos en los momentos más necesitados, ¿no? Y quizá también salir, ¿cierto? Dar un paseo por las riberas del río, tratar de colaborar en la búsqueda, nuestros oyentes por esa zona. Sí, nosotros estamos, creo que con oficiales capaces para poder lograr este trabajo, ellos lo van a, lo están haciendo con su mayor dedicación, voluntariamente se han, este, unido, pues, este, las comandancias de Lima, el equipo USAR, con la mejor voluntad de poder, este, ayudar. Si los vecinos colaboran en la visualización del, de la persona, inmediatamente acudiremos, pues, al rescate que corresponde. Gracias. Muchas gracias por esta información, les deseamos toda la suerte del mundo, la verdad, que la suerte los acompañe para que pronto ya la angustia de, de, de la familia termine. Muchas gracias. Y yo quería complementar la información para todas aquellas que viven por la zona. Estamos hablando de un joven de 22 años, ya como Bocoleri, mide aproximadamente un metro setenta y cinco, es un muchacho alto. Él ha caído al río ubicado a dos kilómetros del cruce del Araos, en la provincia de Yauyos, muy cerca a Huancaya. ¿Cómo iba vestido? Él llevaba en el momento que cae una casaca impermeable, gris con negro, un gorro safari, color marrón, el pantalón verde militar y zapatillas. Estamos seguros que los pobladores de la zona rápidamente los va, lo, lo va, los va a saber identificar y, 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 y dar con los bomberos o con la policía para su identificación. También hay un número de cuenta para poder colaborar con la labor que están realizando los bomberos. Sabemos que ellos necesitan siempre nuestra ayuda. Voy a dar el, el, la cuenta del BCP en soles. Diecinueve cuatro uno cinco nueve seis uno veintiséis cuarenta ocho siete. Lo repito, por favor, tome papel y lápiz. Diecinueve cuatro uno cinco nueve seis uno veintiséis cuarenta ochenta y siete. Es para poder colaborar con los miembros de los USAR de los bomberos del Perú. Nuestro agradecimiento a los bomberos siempre tan solidarios, sacrificando su propia vida para salvar otras. Hemos empezado el río, el, el, el año, finalmente, con este tipo de accidentes. Recordemos que a través de RPP también dimos a conocer el caso de este pequeño Mabel, te acuerdas, de apenas cinco años de edad que cayó al río Guayaga. Esto ha ocurrido hace como cinco días, sé que la búsqueda continúa y vamos a comunicarnos también con los familiares, con las personas que están siguiendo el caso de este pequeño. En el Guayaga, un niño de cinco años y en Cañete, en la Sierra de Lima, este joven de veintidós. Ojalá pronto podamos tener buenas noticias, Mauricio. Queremos que así sea. Regresamos con más, con Stephanie Pineda, al volver de la pausa, que tiene información desde Surco. ¡Gracias!